Aplausos Aplausos El descontrol, continuación, arriesgó a todas Tengo que vivir, no sumergió, me abrigazó No pienses que eso va a quedar así Ótises, amigos, no puedo entrar Ótises, amigos, no puedo entrar De ella nada más me importa Tu prevención Es el juego de tuya, la ilusión El descontrol, continuación, arriesgando más de lo que tú Sumergió, me abrigazó No pienses que voy a dejarlo así No pienses que voy a dejarlo así No pienses que voy a dejarlo así Estoy por morir No es que no me deseo Sentí solo la sensación de morir No pienses que voy a dejarlo así No pienses que voy a dejarlo así ¡Gracias!